Mi libro no es un tratado de sociología ni es un tratado de psicología, es una confesión o mejor, una declaración. En el laberinto de la soledad, recuerdo, pasa, aborda el mito de la malinche, la conquista y dentro de esto, bueno, entré en contacto con un ensayo como el Pachuco, donde se aborda la mexicanidad, el otro, el que está aquí se tiene que ir al otro lado, me parece por ahí menciona como en una etapa de adolescencia donde no somos ni el pasado niño ni el futuro adulto, sino en esta transición de la cual no podemos dejar de poner atención porque en esta transición nos estamos reconociendo, nos estamos apropiando de lo que fuimos y de lo que queremos ser. Este libro mío sobre México y los otros con tema parecido son lo que yo soy, también lo que no soy y no quiero ser y quisiera ser. Y creo que en los ensayos sobre los mexicanos se equivocó, porque en primer lugar no era un tema original. Antes estaba Samuel Ramos, bueno, uno de los mexicanos que analizaba Samuel Ramos era el pelado. Dígame si ahora existe en México el pelado, ¿cuál era la diferencia? Bueno, un hombre era cualquier hombre, era pelado, si era grosero y no tenía educación, vestía de manta y era señor el que era capaz de gobernarse a él mismo. No, ni son verdaderos ni los orígenes pueden ser algo tan persistente como que todavía pensemos en un origen violento. Hay un poema famoso del poeta romano Catulo que dice así, amo y odio, ¿por qué? No lo sé, pero lo siento y me torturo. En efecto, el amor es una pasión misteriosa, hecha de opuestos. Ahí está su concepto y su idea o su necesidad de la democracia, literalmente está la palabra democracia ahí y digamos que todo ese aparato crítico lo puedes encontrar en esos versos y en libros tan decantados como el laberinto de la soledad o el arco y la lira escucha siempre la voz del poeta. Hay páginas que tú dices, esto es poesía, o sea nadie lo duda. Si nadie dijera, si otra persona que no conociera nada de la obra de paz, uno les lea algunas páginas de, por ejemplo, de laberinto de la soledad, pues no dudarían que se trata de un poema en prosa y no se diga del arco y la lira, sobre todo con la primera parte, ¿no? Entonces yo veo una relación muy fuerte, muy de ir y venir de vasos comunicantes entre el paz ensayista y el paz poeta. Sus ensayos están cargados de emoción y sus versos están cargados de conciencia. Una tentativa por desenterrarme y verme y viéndome ver el rostro de mi país, de mis semejantes. ¡Suscríbete al canal!